bueno ya que tenemos el los valores vamos a cambiar ahora sí el potenciómetro porque este potenciómetro pues tiene prácticamente no estamos ocupando la mitad y como pueden observar pues este ya es de de otro valor entonces este ya lo estamos probando a 47 kilómetros que sería la resistencia e este que puedes comprar en cualquier tienda electrónica que la van a tener entonces este que lo fijé 47 y como pueden observar está funcionando perfectamente una resistencia de 47 kilómetros no o encontramos otra función entonces este y regresamos otra vez a voltaje para ver qué voltaje nos está dando para esto que acabamos de ver pues estamos en 2.85 volts que más o menos sería el cambio de fm no entonces este pues corresponde la de 47 kilómetros a la función a m fm que es el primer valor entonces este volvamos a desconectar y lo vamos a poner en el siguiente valor que aquí nos dice la tablita que son 30 en este son 47 kilómetros así de fácil de la resistencia comercial que venden en cualquier tienda electrónica el siguiente valor no sé que es 30 entonces yo que más o menos algo en esto sé que el valor común que voy a conseguir en cualquier tienda electrónica es 33 casas entonces voy a fijar mi potenciómetro en 33 casas para hacer la prueba entonces estoy midiendo resistencia y lo voy a aproximar a 33 casas y lo más exacto posible para esto entonces este aquí ya como pueden observar cambiar el potenciómetro porque el potenciómetro pues es muy sensible por el alto valor que es el de 100 casas no o sea que como pueden observar ya lo conecte en el y lo voy a bajar a 33 casas y lo voy a bajar a 33 casas este es más sensible porque es de 50 casas o sea prácticamente estoy al rango del estéreo pay del estéreo sony o payonar aquí ya lo voy a bajar a 33 casas entonces como pueden observar cuando funciona no porque me fue un valor muy muy distinto al que debe de ser los 33 casas lo esto lo hago propósito para que vean de que tiene que ser un valor exacto comercial para que esto funcione entonces este no se preocupen que si en su tienda electrónica no venden un valor pues es más fácil hacer los valores con varias resistencias para que te dé el valor no entonces este aquí como pueden observar pues el destino está haciendo de las suyas porque la resistencia no es la correcta entonces la resistencia para la función de band tiene que ser de perdón de sonido tiene que ser de 33 casas entonces ahora sí que ya me ya la bajé de más vamos a subirla a 33 para que ustedes puedan observar que efectivamente está haciendo la función 33.3 es perfecto es un valor muy bueno igual lo cambiamos a voltaje conectamos y aquí como pueden observar el voltaje es de 2.63 que nos dio de como pueden observar pues ya entramos no a la función de que le pusimos sound pero puede ser menú pero la dio entonces y el valor que requiere es de 33 casas así como ya lo vieron pues todos los valores que ya tenemos por los tienen que ir aproximando no entonces éste vamos a ir al siguiente vídeo que activa el siguiente van lo que es de 22 casas pues desconectamos presionamos el botón y lo ponemos en 22 casas esto lo hago porque en los siguientes vídeos les voy a decir cómo hacer los skatepads para sony o pioner y más o menos funcionan igual y también pueden funcionar con los estereos chinos nada más este sabiendo su valor de resistencia pero aquí lo voy a diseñar para tenerlo para otro proyecto que estoy comenzando bueno de hecho ya comencé pero ya estoy grabando tarde que es de un proyecto de latos entonces este que como pueden observar el valor de 22 casas se adecuó perfectamente al valor de por lo menos menos entonces este vamos al siguiente valor desconectamos el cable del estéreo y no se va a dañar el plug ni el estéreo por este tipo de desconexiones y conexiones debido a que está trabajando por una resistencia en pull up que me está protegiendo el sistema entonces si pones una resistencia muy alta simplemente pues no va a marcar nada y si pones una resistencia a tierra si tú quieres obviamente para sony repito para sony y pioner esto se va a apagar el estéreo sin hacer ningún corto ni dañar el puerto ni nada entonces este el siguiente valor pues aquí lo que tenemos es 15 y 15 kilos 15 kilos es un valor más o menos este encontrable en todas las tiendas de electrónica porque si no tendrías que hacer una divisores de resistencia de una de 10k más dos resistencias en plan de 10k para tener los 15 kilos entonces este aquí como pueden observar ya tengo los 15 y los presionó y ya me da la función 10k más dosis es un valor muy muy fácil de encontrar 10k más dosis es un valor muy fácil de encontrar es muy común en electrónica y como pueden observar si está funcionando el en sigmas a 10k más pero aquí lo que estamos buscando sería el sig menos pues aquí tenemos un un problemita donde el valor tendría que ser de 12k 10k más siguiendo aquí la tablita entonces estamos haciendo una nos estamos brincando una función entonces el valor de 10k no nos sirve para esta función el valor de 10k nos sirve muy bien para la función de de decir más entonces en este caso hay que probarlo con otro valor de resistencia que otro valor conocido pues el de 12 punto el de 12 kilo ohms también es un poquito complicado de conseguir pero pues si no pasas en la sumatoria de la resistencia no entonces este 12.2 sería el valor te digo en otras tiendas especializadas si lo venden pero pues aquí en las tiendas de aquí donde vivo pues no lo venden entonces ya lo ajustamos a 12.2k y como pueden observar efectivamente está funcionando entonces este aquí el valor para el sig menos sería 12.3 12.4 entonces aquí el valor más comercial sería de 12k y para el valor de 10k que acabamos de ver anteriormente por quererme ahorrar pasos pues ya vimos que el de 10 corresponde al sig más entonces nuevamente hay que poner el potenciómetro al valor de 10k para que nuevamente vean vean que efectivamente hace el cambio hacia arriba ya sea en canción o en el FM hacia arriba también no entonces este eso es muy importante aquí se subió volúmenes porque lo había dejado en en el en kilo ohms y entra una resistencia interna y por eso me daba el valor de aumentar el volumen porque internamente estaba agarrando el multímetro como una resistencia entonces este ya tenemos el valor y para el siguiente valor que es el display aquí nos dice que 6.8 y realmente 6.8 es un valor muy comercial entonces esa no aplicaría y esa prácticamente a 6.8 funcionaría entonces aquí otra vez lo pongo en voltaje y con 6.8 kilos no conecto y automáticamente nos tendría que dar la función de display y como pueden observar cambiamos entre la hora del radio y lo que está pasando en la estación entonces aquí aplique el 6.8 es un valor comercial si ahora el siguiente valor comercial es 4.4 el valor más comercial común que venden sería 4.7 este bueno eso que yo lo uso también lo ocupo mucho entonces vamos a ponerlo a 4.7 y lo vamos a conectar y nos tendría que dar la función de ahí de atenuar así como la están viendo nuevamente si el exterior se volvió loco es porque estaba el multímetro en modo resistencia y se comportó como una resistencia y por eso empezó a volverse loco entonces ya lo cambiamos a voltaje y ya quedó arreglado y finalmente el valor de source aquí nos dice que es 2.1 pero el valor comercial y que venden es 2.2 casas pues es lo fijamos en 2.2 casas o lo más lo más aproximado posible a 2 casas casi casi nada más hasta con tocarlo va subiendo el el potenciómetro 2.26 2.25 ahora si podemos bajar un poco más 2.24 está bien entonces ponemos en voltaje conectamos y presionamos el botón 6 como pueden observar la conexión está hecha entre el punto positivo y la tierra del conector y como pueden observar pues ya tenemos el valor no y ya para el último valor para este estéreo si yo lo conecto en la punta al chasis este se va a apagar porque detecta este y resistencia a tierra no en la dc entonces automáticamente no lo apaga no no requieres de una resistencia como tal para estéreo sony y para llorar no entonces este aquí yo voy a hacer la prueba ya con una resistencia comercial de 2.2 casas pues esta resistencia y la voy a conectar entre la punta que es el tip y la s que sería la tierra entonces aquí como pueden observar ya conecte un lado a la punta y el otro lado a la tierra y como pueden observar ya la tierra el estéreo está cambiando entre fuente este porque aquí tengo la resistencia a la mano de 2.2 casas y ya está haciendo la función entonces de esta manera este se hacen los mandos de sony y payonair y pueden aplicar para todos los estereos y por habidos y por haber que manejen el protocolo por convertidor analógico digital no obviamente a lo mejor ni chino trabaja 5 volts pero este trabaja 3.3 puede ser para jbc para sony para philips para kingwood para qué otra marca tal vez ella la mencioné al pain etcétera entonces aquí la prueba final con decir esto lo conecto a tierra la punta se va a pagar el estéreo pero se apaga este no es porque se está haciendo cortar el corto sino porque está mandando el adc que detectó los 0 volts o sea sin miedo ven lo mantuve pegado y se cortó bueno se apagó el estéreo pero no se daño entonces nos veo en el próximo vídeo para seguir explicando qué es lo que voy a hacer saludos este es el código qr oficial de contacto por esta red es más fácil mandar diagramas o información de mis proyectos también te invito a que te suscribas a mi canal y dejes un pulgar arriba o abajo estamos en contacto y nos vemos en otro vídeo saludos